...que cuando se confiere, fíjense que están continuamente esperando que haya algún tipo de orden, normalmente con quien está a cargo de este operativo, de la división de infantería, y si se termina realizando, se termina dando la orden de la justicia de la gente, va a comenzar... ...y lo hicimos en materia de la paz. ...y la orden es, saquen a la gente de salud.